Elizabeth Cecilia ネギ Dominicano, este espectáculo lo se ve vindo aquí Pregunte por... Por el bebéjuelo Por el bebéjuelo que lo trae aquí Mire, lo trae aquí por 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 a ver estos delfines naturales en un flamengo flamengo menos caminando ahí viene la familia de los flamencos esto no se ve sino aquí no más ninguna parte del mundo usted ve bar montañas flamenco a la naturaleza miradlos volando miradlos volando que tan bonito miradlos que belleza que el show mira este show y julia y se nos da este show mira que tan bonito ah esta es una manada mira que se quedaron otros es que es una familia es la familia peli y la familia jaramillo este es el manclar aquí es donde tiran los pecesitos de los los españoles de madrid españa la madre patria la madre patria colombia eso los y para que balancezela el que sabe sabe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bonito! En el mar, la vida es más sabrosa. 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 La vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. Oye, ¿cómo le dicen a esta playa? Salina. Esta es la playa más salada. Sí, sí. Mira que se siente en el mar. Mira que se siente el olor. Mira que aquí se siente el olor del mar. Donde nosotros estamos no se siente el olor. Pero aquí se siente el olor del mar. Por la sal. Por la sal. Por eso, la sal es la que le hace olor. En Colombia la norma de huir al lado. En Colombia la norma de huir al lado. En Colombia la norma de huir al lado. Y el olor del mar. Y el olor del mar. Por la sal. ¿Voy a la sal? Ah, ya la sal. Yo digo... Música Digo que es que está poniendo mucha potencia en República Dominicana en la música Se va volviendo potencia en toda América, en Estados Unidos Sí, se ha ido hace muchos años Es lo que yo te digo, nosotros pasamos para estar chiquitos Somos como medio frescos Demasiado Sí, sí, esto es lo que tenemos unido Cuando hacemos la música hacemos mucho Si ¡Helado! ¡Helado! Si no compramos hielo ya Música 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 hoy es un día de puente, hoy es un día especial a los muchachos, a los muchachos 10 meses, a los muchachos y haciéndolos el planeta, que se ha crecido en los trabajos, que se ha crecido Aquí estamos en República Dominical, hueputada, aquí no nos vamos a quedar viviendo, que nos esperen para ir a la Florida, que no vamos a volver a la Florida, que le jodan la Florida, estamos en República Dominicana. Estamos vendiendo aquí con Luis Pérez apartamentos en 50 mil dólares, con 20 mil dólares y le regalamos este mar, todo este mar es suyo, con 20 mil dólares le regalamos este mar para que vengan todos los días hermano, en República Dominicana, playas, sol y mar, paquete turístico de Luis Pérez y Sarri Jaramillo. Eso es un programazo hermano, solamente eso vea, vea los delfines, vea los, ¿cómo es los delfines? Los flamingos. Los flamingos. Y naturales. ¿Ese barco está parado o se está moviendo? No, está parado. ¿Está parado? Ah, está pidiendo turno, ah, ya. Ah, sí, se paran ahí, esperan que le den vía. Ah, sí, se paran ahí, esperan que le den vía, esperan que le den vía. Tío, lo ve, ahí lo pez, que le den, porque hay un orgullo, que le den, porque el se divide, y yo, amor, que le den, porque hay un orgullo. ¿Veis testigo? Que después, sólo vayan el resultado. Yo prefirio, creo que siempre voy a estar en una mesa dorada con el pello, pues. Es evidente por sí, y se divide, y después, sólo la lección hay un orgullo. Acá publicidad, que lo va a impusir, de personas, diga. Acá publicidad su servicio, de ley. Y si quieren impusionar, que venga aquí a pato a línea, asumirse en el verlo el vuelo, por las carotas, el paisaje, de los magrars, el placentum. No hay ballenas. No, no, no hay ballenas. Me traen un caballero para acá. Si no hay ballenas, las traemos. ¡Eso! Un buen servicio, un buen precio. ¿Qué más quieres? Bueno, un carácter precioso. Un carácter precioso. Un carácter precioso. Un carácter precioso. ¿Dónde está tu vela? ¡Eso! ¿Qué más quieres? Un carácter. Un carácter precioso. Un carácter precioso. ¡Eso! Sí, disfruta la vida. La vida no es sin una sola. Pues hay que disfrutarla, gozarla. Porque hoy estamos aquí. Yo me siento orgulloso con eso y el respeto hacia la persona. Sí. No, ahí tiene muy buen servicio. Ahí estoy yo operando. Y arrancamos por ahí. A la carrera. Sí. Son 25 años que yo estoy con esto. Ahora le tomo una foto a la marca suya, a la lancha. El bebejuelo. El bebejuelo, eso. El más famoso. El único que hay. No se admiten limitaciones. Este es el único. Y el mejor. No conseguimos limitaciones. Pero, así es el super bonito. número uno, se renta, bueno, bonito y barato, las playas más espectaculares. Yo no quiero tirar una foto, Fíjel. Ah, qué tan bonita aquí. Claro, este es el sitio, mano. Veo, ve. Ya, ya lo estoy tirando, tomando. ¿Desde aquí mismo? Ya, no necesito, no necesito. Pero es para que esté paré ahí. Yo lo veo, mire, yo lo veo, yo le amplío, yo le amplío aquí, vea. Está bien, aquí está. Ah, qué tan bonito. Me dice que está parando. Ah, qué tan bonito. Se llama el manglar, mire el manglar. Es el criadero de peces, es ahí. Ahí se crian todos los peces que nos comemos, hermano. Se llama el manglar, mire el manglar. Estas son las alacunas. Cuidado con mi carrito, pues. Compramos un Mercedes-Benz, el que tenemos allá, para tener los tiendas. No les cuido. No le cuido. No, no. He llegado por el mar. No, no. No le cuido. No le cuido. No le cuido. Ah mira que tan bonito que se ven de aquí las eólicas Nosotros paramos de estar cerquita de las eólicas Nosotros ahora paramos de estar cerquita de estas eólicas Porque yo no las vi Están cerquita Y cambiamos el logo ¿Vas a ver esta compañía llamada Lodipo? Cambiar a la persona, cambiar la información de contacto Mira cuando nosotros están ahorrando una millonada en... ¿Cómo es? En gas, en gas En gas fósil, en gasolina, en diésel Pero una millonada mano Y es del viento que no vale nada Mira que esta vista tan bonita ahí Ahí están 6 años Ahí están 6 años Aquí es el viento que se van a sacar esta lora Pero eso se supone que se puede pasar en los carros allá Ahí todo ahí tiene agua un poquito blandita Excepto ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.